Hola, hace 14 días terminó el año 2022, un año muy fructífero para Notimelen. Pasamos de 25 notas en el 2021 a 95, 95 notas en el 2022. Y lo que logramos concretamente el año pasado con los Notimelen es ponerle un freno, un límite, una visión, la concientización de la gente de lo que significa poner esos carteles de obras públicas del municipio color rojo de Partido Radical. Ya no hay nuevos carteles, puede ser que haya alguno por ahí que haya quedado, pero no están poniendo carteles nuevos de ese tipo. Eso es un logro importante de Notimelen. Nos falta el tema ahora de incursionar sobre el tema de las placas públicas con el nombre del intendente y que mi intención es que saquen todos, todos de todos los lugares, que las saquen. Y, en todo caso, así se reconoce que eso está mal y no crea una tensión de para que otro lo vuelva a hacer otro intendente. Hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a cambiar el mundo. Muchas ganas de seguir adelante en este 2023, tratando de contagiar a otros para hacer lo mismo, para que seamos cada vez más individuos que logren enfrentar cualquier poder, grupo, o lo que sea. Porque es la única forma de salvar el futuro de nuestra descendencia, a nivel social. Si no queremos que nos encierren en una falta de libertad individual, no se trata de estar encerrado en la casa para estar encerrado, y lograr una Argentina sana, libre y próspera. Con problemas, por supuesto, pero presciende que vean a nuestros hijos que se queden acá y no que se tengan que ir porque no tienen cómo desarrollarse. Hay dos propuestas para empezar el año con dos videos. Uno confrontativo al enfrentar al Estado que se mete en la propiedad privada con placas públicas ilegales, haciendo cómplices a los socios y directivos del club o institución. Y por otro lado, un video acá en Cucuy, donde trato de explicar cómo funciona la creatividad a nivel social, la práctica y cuánto hace falta dejar libertad para los creativos. Que inventen, que prueben, que fracasen, pero que tengan hecho también. Vamos a hacer un sorteo con el documento porque no tengo monedas. En el caso de salir con la cara hacia arriba, el primer video que paso es el confrontativo. En el caso de salir por ahí con Argentina arriba, sería el video instructivo o creativo o no sé qué puedo llamarlo, pero es más suave. Eso es lo que voy a hacer y que les voy a decir a cómo hacer primero. Los dos van a pasar, siempre van a estar dos, pero yo solo voy a hacer el primero. Y ahí va, ¿eh? Así que bueno, les deseo lo mejor, un año muy creativo, muchas ideas, mucha libertad. No dejen de decir lo que piensan y asuman las consecuencias, pero digan lo que piensan. Bueno, eso es todo, que se toquen bien y sigo con este paisaje maravilloso de la finca de Yala. Gracias. Gracias.